¿Cómo están? Hola, bienvenidos, vení, vení, acércate porque hoy vamos a hacer nuestra buena obra del día y yo quiero que vos también te contagies y lo compartas conmigo y puedas hacer algo vos desde tu lugar, desde tu casa, donde estés, o al salir de un supermercado, o al salir de una granja y comprar una leche de más, si podés, si podés comprar una leche de más, si podés comprar un agua mineral de más, si podés comprar, o simplemente en tu casa tenés, como yo, una masita que había abierto ayer y hoy dije, se la voy a donar a esta gente que la está necesitando más que yo, que yo también tengo otro paquetito, ¿no? Porque, ¿dónde quedó eso de antes que vos comprabas los Rolicelli, comprabas los papeles higiénicos y ya está? Viste que te agarra la locura. Hoy tenemos que pensar también en el otro, ser solidario y hacer esta propuesta solidaria donde yo quiero que contagiaste a través de la pantalla y a través del canal de YouTube, de YouTube de María María, porque me parece que entre todos nos tenemos que ayudar. Hay mucha gente que está necesitando una taza de leche. Hay muchos refugios acá en la Argentina y también en la ciudad donde yo vivo. Hay muchos refugios que yo estaba pensando juntarle un paquete de fideos, un paquete de polenta, un puré de tomate, caldo, lo que uno pueda en su presupuesto. A mí me encantaría, pero a veces no alcanza porque yo no estoy trabajando en estos momentos tampoco. Entonces, colaboración, sí, vamos a tener que ayudar, por favor. Entonces, es lo que yo te pido en este día de hoy, ser solidario. Y la obra de bien es llevar un alimento a algún hogar o algún lugar de tránsito, algún comedor, ¿sí? Que hay un montón y si no, la gente que está pidiendo con chicos o pide solo y te pide algo para comer y realmente está pidiendo algo para comer porque están pasando momentos difíciles y la gente no está trabajando y no se puede recaudar el cartón o no se puede juntar cosas que ellos juntan y se les hace muy difícil. Es decir, ayudándole con un paquete de polenta o un paquete de fideos o una leche estamos haciendo la buena obra, el buen bien de hoy, como yo digo, y entre todos podamos salir adelante. Y aparte, ¿sabés qué te queda? Te queda la satisfacción, te queda esa cosa linda de decir estoy ayudando a alguien porque se lo merece, porque yo puedo, porque la otra persona lo necesita. De eso se trata, ser solidario con esta gente que está necesitando o tanto los refugios o tanto los lugares de tránsito que están necesitando siempre la colaboración de nosotros, de los civiles, como decimos, porque te queda un agua y yo voy a llevar esta agua, te queda una leche y yo voy a agarrar y le voy a llevar esta caja de leche a esta gente que yo sé que la va a aprovechar también porque yo quiero también colaborar en este momento, en esta cuarentena, en esta pandemia y no quisiera que nadie, que nadie esté pasando hambre. Hay muchos hogares, hay muchos lugares, hay muchos refugios donde entregan la copa de leche así que vos lo tenés que saber, seguramente está a cuatro cuadras de tu casa seguramente está cerca de la terminal de ómnibus, seguramente hay una dirección que siempre te están pasando, te están necesitando frazadas porque ahora viene el frío, ropa que vos no uses, también llévaselas y sobre todo alimento no pedecedero para que de esta manera, pedecedero, así lo dije bien, para que de esta manera hacer tu obra de bien de hoy. Bueno, suscríbete al canal de YouTube de María María, la verdad que me emociona y la verdad que me pone mal, es rara esta cosa que uno siente porque por un lado te querés sentir bien y querés ayudar y por el otro lado la impotencia de saber que hay gente que no tiene y a nadie le gusta sentirse humillado para pedir un plato de comida o sentirse mal porque no tiene la leche y decir por favor me ayudan. A nadie le gusta pedir limosna. Estos momentos que estamos muy difíciles y que todos sabemos que hay gente que no tiene para la leche, entonces darle un agua mineral, darle un paquete de polenta, un paquete de fideos, una caja de leche, yo creo que ayudaría muchísimo un día a esa casa, en ese hogar a que muchas pancitas estén llenitas y no pasen el hambre. Quiero que este día de hoy seas solidario, que vos hagas tu obra de bien para sentirte bien como me sentí yo, porque es gratificante, es como que te dan una sonrisa, te agradecen y uno se siente bien porque en el fondo es eso, de ser solidario es también sentirte bien y yo me siento bien porque estoy tratando de ayudar con lo poco que puedo, colaborar con lo poco que tenés, pero hacelo, porque es el día de hoy el que vale y hoy podemos ayudarlos. Aparte ha parado de llover. Suscribite al canal de YouTube de María María, déjame un me gusta, y ayudemos entre todos a estar un poco mejor y a no pasar hambre porque esta pandemia también nos toca a todos, así que hay que pensar en el otro también y ayudar con lo que se pueda, con lo que se pueda. Un like, un me gusta, suscríbete al canal de YouTube de María María. Te mando un beso, gracias por esta hora de bien, gracias por escucharme y ojalá que todos, todos los que me escuchen y sean muchos, que se puedan suscribir, que me puedan ver, que activen la campanita de YouTube para que sepas que estoy hablando y hago un videíto y me conecto para que ayudemos, ayudar y ayudarnos. Chao, que tengas un buen día. Que te hablo María.